Me encuentro con el padre Daniel Maroto, aquí en La Santa, en Ávila. Y está terminando un libro, padre, usted, El Carisma del Carmelo Teresiano, Historia y Espiritualidad. Cuéntenos un poco cómo va esta aventura del libro. La aventura ha terminado. Esto comenzó siendo un capítulo de un libro que estoy también intentando escribir sobre la historia de la oración en el Carmelo Teresiano. Esto era un capítulo de ese libro. Y después me di cuenta que era demasiada materia para ponerlo como introducción a un libro. De tal manera que tomando apuntes y más apuntes, pensando y repensando, escribiendo y más escribir, he llegado a la conclusión de que valía la pena hacer un libro especial sobre la historia del carisma del Carmelo Teresiano. Donde hay historia, hay espiritualidad, hay un poco de todo. Y también habrá, pues, un repensar el tema desde nuestro tiempo y para nuestro tiempo. Quiero decir que esto ha ido creciendo durante dos o tres años y que he concluido, precisamente hoy, el día 1 de septiembre de este año, he concluido este libro que tendrá sospecho que ya en la edición más de 400 páginas. Quiere decir que son... Y con 12 capítulos. 12 capítulos, sí. Calculo que en la edición podrá llegar a ser unas 400 páginas, más o menos. Qué bueno. En este año 2010 que estamos en preparación de tantas cosas para el centenario de Santa Teresa. Y veo que, evidentemente, comienza con la teología y la espiritualidad de los carismas. Salta el carisma teresiano, sanjuanista. Sí, vi que para entender mejor el carisma de la Santa Madre Teresa y de San Juan de la Cruz, necesitaba también un soporte, no sé si técnico, pero un soporte doctrinal. Y por eso comencé a escribir este primer capítulo que trata de la teología y la espiritualidad de los carismas. El carisma del fundador, que va a ser interpretado después como fundamento para entender el carisma de la Santa Madre Teresa. El carisma nuestro, el carisma teresiano. Y ahí entra pues un poco lo popular, el sentido popular de carisma, y después el sentido más profundo de teología y de espiritualidad de los carismas. Y ese sería como un pórtico de entrada a este gran tema del carisma, la historia del carisma en la reforma teresiana de ahí. Y luego vienen los herederos de este carisma. Bueno, antes de los herederos lo que trato específicamente es de ver cómo entendió ella el carisma, y para ello he tenido que explicar las fuentes de su carisma. Es decir, cómo en ella ha ido creciendo el carisma, que ahora llamamos carisma teresiano, pero que ella lo ha vivido primero en el convento de la encarnación, y cómo ha ido evolucionando hacia este otro carisma, que hoy llamamos el carisma de la reforma teresiana. Entonces, metiéndome de lleno en esos orígenes del carisma, en ella, he visto que está fundado en el Evangelio, que está fundado también en la regla, en la institución de los primeros monjes, en la vida comunitaria de la encarnación, en fin, un poco todo este mundo subyacente al carisma de ella. Y después ya, una vez que he visto cuáles son las fuentes de su vida carismática, de su vida en el Carmelo, es lo que proyecta después en las comunidades femeninas y en las comunidades masculinas, es decir, las de las monjas y las nuestras. Y con eso se acabaría este capítulo, capítulo, digamos, 2 y 3. El capítulo 2 sería sobre Teresa de Jesús, analizando las fuentes del carisma, y después ya la realización en las comunidades masculinas y femeninas. Capítulo 3. Después seguiríamos con San Juan de la Cruz, que yo lo considero no solamente un heredero, sino también un copartícipe, un coautor de este carisma teresiano. Al fin y al cabo, él vivió de este carisma, lo recibió mucho de ella, y después también de las comunidades de ella, es decir, las comunidades femeninas, y después lo desplegó en las comunidades masculinas. Es decir, que este capítulo también sería muy importante. Entonces, Teresa y Juan de la Cruz, como fundantes de este carisma, más ella que él. Y Juan de la Cruz, en la historia de nuestra Reforma, pues ha pasado de ser poca cosa en su historia personal, mientras vivía, y después ya, en un repensamiento de los autores del siglo XVII, lo que hicieron fue darle una importancia excesiva. Dijeron que era el autor del carisma de los frailes carmelitas. Yo creo que esto es demasiado. No es el fundador de la Reforma en los frailes, sino que ella es la fundadora, y ella es la reformadora, y él es un ayudante, el primero que recibe esta experiencia carismática de la santa. Y así pues seguimos después, si quieres, sobre todo lo que sucede antes de la muerte ya, pero sobre todo después de la muerte. Y he escogido cuatro personajes que llamo yo herederos muy fundamentales. El primero sería la herencia recibida por el padre Jerónimo Gracián. Jerónimo Gracián, que fue, según ella por lo menos, fue un hombre providencial, porque ella, la primera vez que se encontró con él, se dio cuenta de que era un gran personaje. De hecho, Gracián, para mí, es el personaje posiblemente más ilustre, sin duda, de los primitivos, y también de los posteriores. Gracián es un auténtico genio. No solamente es un espiritual, yo lo considero bastante místico también, y también es un hombre intelectual. Es un hombre muy culto, es un hombre sabio, auténticamente sabio. Y desgraciadamente, pues, terminó mal en la reforma. Acabó en el año 1592 fuera de la orden. Lo expulsaron los que pensaban que estaba haciendo daño a la institución, y por eso, pues, este año lo expulsaron de la orden. Después tuvo una apoteosis fuera de España. Él quiso entrar de nuevo, no la admitieron, y terminó como calzado en los Países Bajos, y allí extendió mucho la reforma, y también trabajó mucho por Santa Teresa de Jesús, por publicar obras de ella y sobre ella. Y después vienen las cuatro grandes, las tres grandes, mejor, discípulas de la Santa Madre Teresa, como son María de San José, Ana de Jesús, y Ana de San Bartolomé. Y de ellas trato, yo creo que, suficientemente, unos 20-30 folios cada una, y va a ser, no será novedad, supongo, pero bueno, por lo menos, las meto dentro de esta vivencia de carisma, y como ellas han propagado también el carisma en la historia de la reforma. Y después ya vendría el Padre Nicolás Doria, que creo que reinterpreta desde la historia, no me he atrevido yo a hacer un juicio, si hizo bien o mal, pero bueno, por lo menos, lo que hizo Doria fue darle consistencia. Y el hecho de que la reforma teresiana haya vivido unos siglos bastante importantes, como son sobre todo el siglo XVII y parte del siglo XVIII, y que creó esa grandiosa escuela de espiritualidad, de teología, de derecho, en fin, que era un grupo de personas muy conocidas. Los carmelitas descalzos pesaron mucho en la cultura de España, la cultura espiritual y teológica. Que se debe a Doria sería demasiado, pero bueno, en aquel ambiente, en aquel clima que se creó, en tiempo de Doria, aquella estructura ríquida que él fue capaz de crear, ahí ha crecido esta hermosa, grandiosa escuela de espiritualidad, de teología. Y después ya, el final del proceso, lo pongo en Alonso de Jesús María, que fue el que llevó, creo que a la cumbre, el dorismo. Ya la rigidez de Doria se concretó en unas estructuras legales, de vida, pero bueno, detrás de este gran hombre también, Alonso de Jesús María, general, durante dos sexenios, pues también, creo que fue una pauta para después seguir viviendo en ese ambiente. Gracias.